Oye, ya sé que muchos de ustedes, oye, quiero ir al baile, pero no tengo lana. Bueno, pues en este programa pensamos en ti, y también deberían de pensar en mí, porque yo también no tengo lana y quiero ir al baile. A ver cómo le hago. Les cuento que tenemos un pase doble para que se vayan a ver a la majestuosa Banda MS, Banda Sinaloense MS de Sergio Lizarraga. Banda Los Recoditos, Misma Tierra, Proyecto 5. Señores, ¿quieren ir al baile? Marquen en este momento al 793-1133-3435, porque tengo pase doble para que te vayas a ver a la Banda MS, que ya es este fin de semana el bailongo. ¿Quieres ir? Pues aquí tengo este pase doble para ti. A la primera persona que llame y diga, ¡Auch! Quiero ir al baile de la MS, yo se lo voy a arreglar, pero tiene que decir así, ¡Auch! Quiero ir al baile de la MS. Si no dicen así, no se les dará el boleto. Así es que, chicos, marquen en este momento suerte para todos y que se lo gane. En esta ocasión, se los juro que está bien difícil, las dos canciones me gustan. La de Playa Limo me encanta, la de Así Fue, pero también la de Quédate Con Ella. En esta ocasión yo voto por, híjole, no, pues yo creo que sí por Matala Jiménez, porque esa canción, ya ven que yo, ¡Es que me gusta! Como les fregaba, ¿se acuerdan? Me encanta esa rola. Señores, y tenemos el tip del día, señoras y señores. Si usted tiene problemas con su dentadura, si de plano esos dientitos se les ven amarillitos y usted quiere saber cómo blanquearlos, pues aquí te vamos a dar un tip rapidísimo. Vamos a verlo. Mándame saludos, estoy recién aliviada. Y tuve una princesa y pues somos felices mi marido y yo, muchísimas gracias. Un beso para ti. Bueno, este no es el de Piedraneras. Ale, saludos para Carlos Rueda y mándale un beso desde Piedras Negras. Carlos Rueda, un beso para ti, mi vida. Muchísimas gracias por tus comentarios. Ale, soy Eli de Piedras Negras y mándale saludos a mi esposo, Antonio, y mis hijos Alejandro, Michelle y Angelí. Un beso para ustedes, un beso y gracias por verme desde allá de Piedras Negras. Y esos son los que tenía pendientitos. Y señores, vámonos con Twitter.